La gobernadora electa, Clararú Roldán, llevará desde ahora en su cuello los escudos de las ciudades confederadas, un símbolo de unión y mandato que los vallecaucanos le han entregado a la gobernadora electa. La recibo con mucho orgullo y con una gran responsabilidad. Sigo insistiendo en que ella ha dejado una meta muy alta y yo no voy a ser inferior y seguiremos trabajando para que el Valle del Cauca siga avanzando por la senda que va. La mandataria de Elia Francisca Toro entregó en el acto de imposición la medalla Orden Ciudades Confederadas del Valle del Cauca a la gobernadora electa. Las ciudades confederadas existieron antes de la creación del departamento y significaron la unión de todos los estados confederados para poder conformar el departamento del Valle del Cauca. Y eso lo que hace es investir al mandatario para que el mandatario pueda, después de que está gobernando, pueda dar las diferentes condecoraciones a quien se lo merezca en el departamento del Valle del Cauca. La medalla usada únicamente por el gran maestro y la más importante que tiene el departamento del Valle comenzará a regir desde el primero de enero cuando la gobernadora electa sea posesionada. Gracias. 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 Gracias.